Habíamos anunciado antes de irnos al corte comercial, tras una reunión del Colegio Médico a nivel nacional, determinaron un paro por 48 horas para este 3 y 4 de abril. ¿El por qué? En rechazo al proyecto de ley de la jubilación. El Consejo Nacional de Salud anunció que se realizará un paro médico de 48 horas este 3 y 4 de abril. Determinaciones asumidas después de que representantes del Colegio Médico del país tuvieran una reunión en la ciudad de La Paz. piden respuesta por parte de las autoridades ante el rechazo de la ley de jubilación a los 65 años. Paro de 48 horas el día 3 y 4 de abril, paros movilizados con suspensión de actividades en todos los servicios de salud del país, solo con la atención de emergencias, las cuales serán reforzadas de acuerdo a necesidad. Y el día 5 de abril se realizará una evaluación de este paro de 48 horas para ver si llegamos al paro de 72 horas movilizado. También se tomó la determinación de que ya no nos volvemos a reunir nunca más con la Cámara de Diputados y que más bien hemos enviado una carta al presidente del Estado Plurinacional para que nos pueda escuchar y para que nos pueda convocar algunas reuniones para poder solucionar ese problema. El presidente del Colegio Médico en Cochabamba mencionó que en esta reunión se determinaron las medidas de presión ante una solución de la ley de jubilación a los 65 años. De no recibir respuestas no descartan un paro indefinido. Nosotros estamos luchando por la no jubilación forzosa a los 65 años, ¿no? Entonces ese es un pedido dentro de este anteproyecto de ley 035-2023-2024. Ese punto único queremos que se elimine de este proyecto de ley porque es atentatorio a la situación de los profesionales en general. Gracias. Gracias.